Nueva edición de Espeleodía el sábado en Aracena, una cita organizada por la Asociación de Cuevas Turísticas Españolas junto al Ayuntamiento, Espeleología de Huelva y el Instituto Geológico y Minero de España. Iniciativa que corre a cargo de estas entidades y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Huelva y del Patronato Provincial de Turismo. Hoy se celebra la primera jornada de Espeleodía. Es verdad que existe en España, se ha venido realizando el Geolodía y hoy es la primera vez que se realiza este tipo de jornada en torno al Espeleodía. Aracena es afortunada de acoger, ya sabéis que somos pioneros en muchas actividades que se organizan y bueno, desde Aste se propuso organizar este día y Aracena, bueno, pues abrió sus puertas y puso todo para poder celebrar este día. Es una jornada de divulgación científica que, bueno, que vienen a poner a Aracena en el mapa, como decía, geológico también, ¿no? Son unas jornadas muy interesantes, las que contamos con geólogos de una gran trayectoria, que son miembros de Aste, pero también, bueno, pertenecen al ISME. El ISME es el Instituto Geológico Minero de España, ¿no? Consisten en una realización de unas visitas que han empezado en el castillo, visitando y viendo y entendiendo todo lo que es el CAR, todo lo que son las rocas y cómo el ciclo del agua hace su trabajo, ¿no? Por eso se empieza en el castillo, se sigue, que están ahora mismo en el interior de la gruta para ver qué es lo que hace el agua en estas rocas maravillosas y se terminará en lo que es la Peña de Alhaja, que como sabéis es muy rica también en travertino. Entonces, bueno, pues la intención es posicionar este día como Aracena, siendo pionera y esperamos que sea un día que se siga celebrando a lo largo de los años por todo el recorrido y el territorio español. El objetivo, acercar a los turistas el CARS del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche desde una actividad lúdico-divulgativa. Pues bueno, mi nombre es José Luis García Medero, pertenezco a la Sociedad Excursionista de Huelva, fundada en el 1985. Soy el responsable de la sección de espeleología y nada, estamos aquí porque la Gruta de las Maravillas ha organizado el Día del Expeliólogo y hoy vamos a montar, hoy sábado montaremos un sistema de un soporte para poder subir a las personas al tercer nivel, que la subiremos mañana, aproximadamente unas 12 personas. Si no se monta este sistema sería imposible que se hubieran puesto que no conocen las técnicas de progresión vertical, que es esta cuerda que tenemos aquí, por donde nosotros la subiremos y por ahí montaremos una cabecera superior, una cabecera inferior, donde se montará una cuerda tensa, por donde subirán los invitados mañana y de manera como si fueran una camilla, sin necesitar manos ni nada, no tienen que hacer nada, solo cumplir las órdenes que les damos. Van a haber una zona que no suele ser visitable, puesto que hace falta técnica de progresión vertical para acceder a ella y lo importante aquí ante todo es la seguridad. Ellos simplemente obedeciendo nuestras órdenes, que van a ser que pongan las manos en un sitio y no las muevan de ahí, simplemente con eso lo vamos a subir. Realizando unas tracciones desde arriba con los diferentes compañeros, que hoy somos siete, mañana se unirán dos más para la hora de hacer la tracción del peso de la persona, aunque desmultiplicamos ese peso con un sistema que hacemos, pero mañana se incorporan dos personas más. 50 amantes de la espeleología han disfrutado de una interesante jornada de campo dirigida por expertos como Juan José Durán, profesor de investigación del Instituto Geológico y Minero de España, para conocer el funcionamiento del ciclo del agua en los territorios cársticos, tanto en la superficie como en el subsuelo. Se han tomado como ejemplos prácticos los afloramientos de mármoles precámbricos del Cerro del Castillo, la Gruta de las Maravillas, el manantial de Alájar y los travertinos de la Peña de Arias Montano. Pues mira, tuve la suerte de participar en el, no recuerdo exactamente el año, pero aquí se hizo un libro de fotografía de la Gruta hace ya bastantes años, era yo un chiquillo, y tuve la suerte de participar junto a Paco Ollo y Rafael Manzano, que fueron los autores del libro, que pertenecen a mi club. Tuve la suerte de participar en el tema de fotografía, después hemos venido varias veces a hacer panorámicas, a hacer un tour virtual, también este sistema que vamos a montar ya se montó anteriormente para subir a X guías de la Gruta, algunos salieron bastante emocionados por ver ese nivel del que tanto le hablaban y que no conocían, y que pudieron conocer gracias al sistema, y sí, he estado varias veces, y me parece, yo soy espeleólogo, llevo 22 años en el mundo este, y me parece una gruta maravillosa, como su propio nombre indica, porque estoy harto de ver grutas y cavidades, y la verdad que es una maravilla lo que tenemos aquí. Esperemos que en la sierra podamos encontrar el día de mañana algo, cuanto menos una cuarta parte de lo que es la gruta, que está complicado. Desde aquí hago un llamamiento a todos los paisanos de la sierra, para que vean que esto es un deporte seguro, que la gente cuando vamos a ver un agujero en nuestra jerga, se asusta porque nos pierden de vista, y piensa que esto es muy complicado, que es muy difícil, que este mirario, hasta el punto de llegar a pensar eso, hago un llamamiento diciendo que esto es un deporte muy seguro, si se saben hacer las cosas bien, y que no se asusten cuando vayamos a explorar una cima, un silo, que hay muchos silos por aquí, y que quiera que no tengan esa pequeña cultura espeleológica que en otras provincias de Andalucía sí la hay, porque tenemos muchas más cuevas en otras provincias, y que aquí en Huelva hay que fomentar un poquito el tema. ¡Gracias! ¡Gracias!